Música A ver si se duele Deberí llorar, deberí llorar Por fin ya sepan Es que no tengo más Por fin solo yo No llores sin grata No más opérate Estamos en los oficinos En los martes de Abrazada La familia de Dolores El don de Toño A ver si se duele Deberí llorar Deberí llorar Deberí llorar Deberí llorar No llorar por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podría suceder Si encuentro arrojita En otro poder No llorar por nadie 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 Solo por tu amor Anda lleva Eso papá ¡Gracias!